Tras sesión de más de 8 horas en la que imperó un intenso debate, fue aprobado anoche en el Senado de la República con 87 votos a favor, 40 en contra y 0 abstenciones, el dictamen que extiende hasta el 2028 el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Ha aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019, se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados. El debate vespertino en que se aprobó en lo general y particular el dictamen con modificaciones enviado por la Cámara de Diputados y que avala la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se realizó en un marco de insultos y ofensas entre los senadores de oposición y de la fracción mayoritaria de Morena. La nueva iniciativa de Morena, aprobada a la víspera en comisiones, mantuvo la propuesta de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, además de informes semestrales del titular del Ejecutivo Federal sobre el tema. Se destaca que habrán de fortalecerse las policías municipales y estatales con la creación de un fondo para apoyarlas presupuestalmente, en una proporción de un peso de la Federación por cada peso de las entidades federativas. Asimismo, se establece que los plenos de las Cámaras de Senadores y Diputados aprobarán los dictámenes semestrales que contemplarán una evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad. Noticias TVT